¡Suscríbete! ¿Sabías que en la mayoría de los refrescos de 600 mililitros hay 12 cucharadas de azúcar? El consumo de refresco aumenta tu riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares. Pero ellos jamás te lo dirían, porque en una de esas les comprarías menos. Para hidratarse tu cuerpo solo necesita agua. Toma agua. Y visita www.actuaporlasalud.org